Por su parte, agencias internacionales de prensa informaron que el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, denunció las reiteradas violaciones del espacio aéreo de Venezuela por aeronaves de los Estados Unidos. Informó que durante el mes de septiembre, los radares del Comando de Defensa Aeroespacial Integral detectaron 54 vuelos no autorizados de aviones estadounidenses de exploración radioelectrónica en territorio bolivariano. Con anterioridad, las autoridades venezolanas denunciaron otras incursiones aéreas ilegales procedentes de los Estados Unidos en la región de información de vuelo de Maiketía, cercana a Caracas.